¿Qué onda gente peluda? Bueno, todavía no me acostumbré a maldito saludo Pero, ahí vamos, ¿no? ¡Ah! También hago mucho lo de la nariz Bueno, otra vez, mira Hoy vamos a hacerlo de ese cuarto Ya desde hace varios episodios Creo que en el primero y en el tercero Ya les había dicho que iba a hacerlo de la parte de abajo Sí, sí, sí La verdad no sabía si hacer unas escaleras O hacerlo directo hacia abajo Con escaleras de madera O con un ascensor de agua, si se acuerdan, ¿no? Que es con arena de almas Y también tenía que ser como una piedra De lava que se encuentra en el mar Pero pues todavía no encuentro De las dos Uno, porque el de la lava está en el mar Y otro porque la arena de alma Está en el nether y pues todavía no hemos ido Pues ya aproximadamente De haber episodios en el nether De ir a la fortaleza Ir a matar a los malditos Blaze Ir a encontrar, no sé, polvo de hueso Para hacer nuestra granja Ah, y en episodios anteriores Bueno, no, no más y no En... En detrás de cámara hice otra parte de la casa Creo que no me gustó Luego le muestro Y... Es que la casa quedó muy mal O sea, no me gustó como quedó lo de arriba Quedó como una cabañita Y todavía quedó como una cerca Pero no, se veía muy muy mal La parte... Es muy peligrosa Porque cuando estoy afuera Está muy oscuro Y ya me desflotaron Tres... Hasta cuatro Que yo parecía Fue su chingada madre Así que en vez de hacer una casa Para arriba Voy a hacer para abajo Mientras aquí estoy mirando Le voy a contar Todo, todo lo del... El concepto del canal O bueno, la temática Es que ahorita Se me hace un poco difícil Porque todo lo que estoy grabando Es con el celular Y lo que estoy editando Es con el celular Entonces ocupa demasiado espacio Espacio a las grabaciones Espacio a todo, todo, todo La aplicación y así Y pues mi celular Tiene 32 GB de capacidad Entonces este video Pesa 2 GB Entonces es un poco difícil Y me preguntas ¿Por qué no lo hago en mi computadora? Pues ahí está muy... Se laggea mucho el Minecraft Ahí en la computadora Tengo el... Pues el... El craqueado Y pues... Se me traba mucho En serio Entonces grabar en mi celular Se me hace un poco más... Sencillo, ¿no? Pues está a la mano Y pues... Puedo hacer cualquier cosa Y así Entonces Todo lo que voy a grabar Es con el celular Puedo hacer lo de Minecraft Lo de Roblox Y también puede ser lo de Final Star Friday En serio Sí, 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 sí Ahorita lo único difícil Que se me está haciendo Para las grabaciones Es que siempre Hago primero lo del video Grabo el video Porque el audio Pues está más difícil Porque no tengo micrófono Y nada O si lo grabo Se va a escuchar Todo lo del exterior Entonces Tengo que grabar Y después tengo que Pues poner el audio Y después tengo que Pues editar Y pues en este video No voy a editar tanto Pero... Tal vez no me canse tanto De hablar Por ejemplo Ahí está Este video Dura como Once minutos y medio Y no sé La verdad No sé de qué hablar Por ejemplo Ahí está Voy a hacerlo De la parte de abajo Pero me di cuenta De que tenía algo Más preciado En la parte de abajo Tenía Una geoda Si ven esas piedras negras Ahí está la geoda Entonces Yo voy a usar la geoda Bueno Vamos a usar la geoda Para decorar La mesa de encantamientos Y también vamos Para decorar Lo de La del nether Cosmo En el portal Ahí está Actualmente Este es mi cuarto video La verdad Todos los videos Que he hecho Se saldrán Como 5 o 6 minutos El más corto Es de 3 minutos Y este va a durar Un buen Pero Va a valer la pena Siento Siento que va a valer la pena Así que Mira Te voy a explicar Lo que voy a hacer Acá Mira Aquí va a ser Lo de la entrada Lo que Lo que va a quedar Así como Para mostrarlo Los demás Así que quedó Todo caro Y Aparte Voy a hacer Una parte De abajo Para poder Introducirme A la geoda Y es chistoso Porque Mis amigos Y yo Estábamos Intentando Buscar una geoda Y justo Estaba abajo De mi casa Entonces Todo funcionó Muy muy bien Entonces Genial Y como les digo Voy a ocupar La parte de abajo Pero No sé Para qué O sea Para qué La voy a ocupar Para No sé Mi recámara O para qué O sea Ya tengo Lo de La zona La zona La zona De cofres Ahí arriba Lo de La parte principal Y también Puse todos Los hornos Bueno También puedo Poner más O sea Puede tener Más espacio ¿No? Y Lo que tengo Disponible Es hacer La sala De encantamientos También es Hacerla De O puedo hacer Un portal Para mí mismo ¿No? O sea Un portal Para mí Exclusivo O también Podría hacer La sala De encantamientos No Aguántame La sala De Ah Se me olvidó A ver La sala De La sala De Pociones Esa ¿No? No sé ¿Cómo se dice? Sala de Pociones Sala de Magia No sé La verdad No sé No sé No sé Bueno Ahora sí Le voy a contar La temática Del canal Bueno Mira Lo que pienso hacer Es que Voy a hacer Videos así Como Cada dos días O no sé Diario No La verdad No sé Es que Depende De La disponibilidad Que tenga Entonces Puedo hacer Videos Cada dos días Creo que se me hace Más fácil Me gustaría hacer Los diarios Pero no No se va a poder Y Pues la temática Va a ser De lo que te digo Lo de Minecraft Lo de Roblox O también Lo de Finders and Freddy's Son los juegos Que tengo ahorita Disponibles Así que Ese será el material Que vamos a tener Para todo el canal Así que También tengo que aprender Mucho A hablar Mucho Muy seguido Porque ahí Tengo muchos cortes Ustedes no lo notan Pero tengo demasiados Cortes De Así como Por ejemplo Tengo este Que me trago Diciendo Es que Como Así Me trago demasiado Entonces lo tengo que cortar O lo tengo que repetir Y así Entonces tengo que mejorar En eso también Tengo que mejorar En lo de En lo social En lo de En mi En mis palabras Porque también me trago Porque no sé qué decir Y pues Estoy acostumbrado A no hablar Tanto Entonces Voy a acostumbrarme Más A hablar más Porque Para videos como estos Que necesito más tiempo Me van a ayudar Mucho En serio Y he notado siempre Siempre Cuando hablo Hago esto No sé No sé No sé por qué Tal vez es para Pues No sentirme tan mal En los silencios O no sé Y Va miren Es que también Me había tomado una foto Con una amiga Entonces me tuve que ponerla De la armadura Entonces Voy a manejar eso Entonces Va a ser un poco más divertido No sé Más entretenido Los videos Y Aprendo a hablar Y aprendo a comunicarme Mejor Entonces Pues próximamente Voy a estar aprendiendo eso Sobre internet Y No Sobre La comunicación En internet Entonces Va a ser mejor Yo creo También voy a ver Si puedo mejorar Lo del equipo Porque ahorita Nada más estoy hablando A mi celular Ahora directamente Mirando al celular Y mirando al video Entonces me gustaría Pues cuando estuve Esté justamente jugando O justamente grabando Que sonara mi voz Entonces Tendría que comprar Un micrófono O unos Audiculares con micrófono Entonces Sería que comprar Ese equipo Y también Sería Comprar más Juegos ¿No? También he probado Lo de los Mops Mops Así aquí En el celular Pero regularmente Salen como unos dígitos Ahí en mi pantalla Entonces no sería Muy bien No sería muy estético O muy agradable En los videos Nada más sería Cortarlo ¿No? Nada más sería Editar y cortar Esa parte Y luego veo Estaba mi hermano Me dio la idea De ¿Cómo se llama? De hacer una serie De OneBlock O SkyBlocks Entonces voy a ver Si retomo su idea Y Y empiezo a hacer eso Ahorita nada más Tenemos esta serie Del server ¿No? Entonces No sé La verdad No sé cómo llamarlo No sé si llamarlo Justo Yaircraft O Es muy Muy básico Lo sé Pero No sé cómo llamarlo O sea Llamarlo Pirula Pirula Pinulina Pijaland Pijaland O Otro Un nombre más original Pero no sé O sea Un nombre Un nombre chido O sea Para recordarlo así Como de Ala Una pirulina Y así Ahorita también No he entrado Tanto en confianza En hacer los videos Pero pues ahí Vamos avanzando Por ejemplo Ahorita que ya hablé Como 8 minutos y medio Ya me siento un poco Más fluido Y un poco más Cómodo Con lo que estoy diciendo Y la verdad No estoy pensando En lo que estoy diciendo O sea Solo sale de mi boca Ah mira Hace rato Entré a la mesa de encantamiento Y me tocó un pico Justo con fortuna 1 Y en anteriores videos Ya dije que Intenté hacer el fortuna 3 Y ya O sea Duró nada más Tres minutos y medio Pero Estuvo bien O sea Ya conseguimos fortuna 3 Con irrompibilidad 3 Y No creo que con 2 Y con ¿Cómo se llama? Ah Eficiencia 3 Igual Pero pues tenemos que conseguir el 5 ¿No? Creo que el irrompible no El irrompible eran 2 También Entonces También en el próximo video Vamos a hacer un pico Así Por mamalón O sea super perro Y pues No sé cuándo O sea Tal vez pueda ser El próximo video Bueno Antes que nada Ya estuvimos hablando Bastante tiempo Te invito a que te suscribas La verdad nada más El 91 Por cierto No se suscribe Entonces Me ayudarías mucho Suscribiéndote Me ayudarías mucho en serio Esa petición De que te suscribieras Estuvo bien culera Porque Nunca No sé cómo pedirlo La verdad No sé cómo Pedirle como Suscríbete Que hijo de tu puta madre No sé O sea Ahí está Me siento Un poco De desconfianza O sea Un poco Tímido No sé Un poco Inseguro De que decide Y así Y pues Luego ya Ya luego ya se va A solucionar eso Bueno Apenas estoy con este cuarto video Aquí duró un chingo Pero bueno Bueno Así quedaron las escaleras Para ir al cuarto Debejo Y pues Me gustaron mucho O sea Quedaron muy bonitas De verdad Muy acorde Con el piso El piso de arriba Miren Miren Bueno Ahí está Obviamente Se ponen las antorchas Para que se vea Se vea mejor Y se vea literalmente Entonces Así quedó Así quedó La verdad Quedó muy chulo La verdad Me hubiera gustado Decirlo justo Cuando estaba grabando Pero ahorita Estoy haciendo esto Desde mi celular Así Ahora toca el momento Que todo yo Yo esperaba todo el tiempo Era ir a la A la geoda Lo bueno Que no encontré Hijos en mi casa Entonces luego Lo que bajé Es Si o si Empezar a quitar Toda la geoda Si o si Entonces La quité Para pues Para darse La amiga Para empezar A declarar Lo del nether Y lo de la mesa De encantamiento Así que Muchas gracias Por ver el video En serio Lo agradezco Y espero Que nos veamos En otro Espero que te hayas divertido Y prometo Mejorar En serio Prometo mejorar Así que vaya amigo Adiós O amiga peluda Amigo peludo Adiós